Nos dejamos con el especial Héroes y Villanos en la Quinta de Bolívar, realizado por nuestra compañera Yuri Rodríguez. Hasta pronto. Bueno, un saludito a todos los amigos de Música Total que nuevamente nos acompañan hoy en nuestra sección para la calle. Hoy muchachos estoy súper contenta porque estoy aquí en la Quinta de Bolívar en una exhibición súper importante de Bolívar sin tiempo. No se pueden perder ese recorrido en la historia de nuestro héroe libertador Bolívar y aparte de todo lo asemejan con héroes de ficción. Así que acompáñenme en este recorrido. Buenas tardes, yo soy Rodrigo Trujillo, investigador de la Casa Museo Quinta de Bolívar. Voy a presentarles una exposición temporal que tenemos en este momento que se llama Bolívar sin tiempo, origen, rutas y retos del héroe. Bueno, la idea de Bolívar, como les decía, esta exposición es la figura heroica de Bolívar. Nosotros lo que optamos fue por mostrar qué se necesita para ser un héroe, cuáles son los pasos del héroe. Y después de una extensa investigación encontramos o sintetizamos la figura del héroe en 12 pasos. El primer paso, como lo pueden ver, es el mundo cotidiano. Los héroes son personas que salen del mundo cotidiano y de alguna manera entran en la heroicidad saliéndose de esa cotidianidad. El segundo módulo, aquí lo tenemos, es el llamado. Los héroes normalmente tienen algo que los llama a ser héroes. Muchas veces no es una voluntad personal, hay una circunstancia que los llama a esa posición de héroes. El tercer módulo nos muestra cómo los héroes al comienzo tienen un aspecto bastante humano y es que hay un momento de temor y hay un momento de duda. En el caso de Simón Bolívar, él es derrotado por el ejército de Monteverde y entonces él en un momento dado le escribe una carta a Miranda diciendo que él no es capaz de seguir mandando y que no sabe mandar. La cuarta etapa o el cuarto paso en la ruta del héroe tenemos al mentor. Hay alguien que le enseña al héroe, lo impulsa a que haga su labor heroica. En el caso de Bolívar, su mentor era su maestro, Simón Rodríguez, que era un filósofo maravilloso, excéntrico, loquísimo, que le enseñó todas las virtudes, digamos, de la independencia futura. El primer umbral es el quinto paso. Aquí es donde ya hay una acción definitiva, heroica. O sea, algo que ya es una aventura o algún elemento excepcional. En el caso de Bolívar, después de que fue derrotado en Venezuela, él, digamos, coge impulso, escribe lo que se llamó el manifiesto de Cartagena y después del manifiesto de Cartagena emprende una campaña para liberar a Venezuela después de que fue retomada por los españoles. Ser héroe implica tener de alguna manera una vida solitaria. Sin embargo, los héroes llegan a un momento donde se reconocen que tienen amigos y enemigos. En el caso de Bolívar, tiene unos enemigos naturales. Los enemigos naturales, por supuesto, son los españoles y el ejército español. En el caso de Bolívar, también hay otro tipo de enemigos. Quienes fueron sus mejores amigos y quienes contribuyeron a la independencia de la Nueva Granada y de la Gran Colombia, después se convirtieron en sus enemigos. Y el ejemplo principal es el general Francisco de Paula Santander. Ya tenemos a un héroe. Ahora viene la odisea, lo que se llama la odisea, y es como el oficio de ser héroe, ya el viaje largo o la gran campaña libertadora, en nuestro caso, en el caso de Bolívar. Entonces, la odisea, pues obviamente van a hacer sus grandes batallas, sus grandes logros. Bien, el octavo paso es la recompensa. Obviamente, para ser héroe tiene que haber un logro, tiene que haber una ganancia, y esa es la recompensa. En el caso de Bolívar, podemos decir que su gran recompensa son los triunfos más significativos, las grandes batallas, desde la de Carabobo, la batalla de Boyacá, que nos cierra la independencia aquí en la Nueva Granada, la de Junín, la de Ayacucho, son grandes batallas y esas batallas tienen la recompensa. El siguiente paso, el noveno, es el camino de regreso. De alguna manera, el héroe no se puede quedar en su heroicidad, no se puede quedar como una figura excepcional, aunque lo es. En el caso de Bolívar, él, después de sus conquistas, después de la recompensa de sus grandes batallas, él vuelve aquí, de alguna manera, a volverse político. De militar pasa a ser político, y ser político es entrar en la vida cotidiana, de alguna manera, de un gobernante. El décimo paso es el de la apoteosis. Ya el héroe ha cumplido con su función, ya hizo su gran odisea, ya tiene una recompensa, ahora es el reconocimiento de las demás personas de que existe una figura heroica. En el caso de Bolívar, la apoteosis la hicieron en el Cusco, en el Perú, que fue el final de su campaña libertadora. Allá le entregaron una gran corona de laurel hecha en oro y una espada que tenemos aquí como pieza demostrativa. Los dos últimos pasos son el legado, el número 11, y es qué nos dejó el héroe, después de todo el proceso, con qué nos quedamos. Bolívar había tenido dos propósitos al iniciar su vida heroica. El primero era independizar a Sudamérica, y el segundo, lograr una sola nación muy grande llamada la Gran Colombia. El último módulo tenemos el señor de ambos mundos, o sea, ya cuando se ha reconocido una figura heroica, cuando ha terminado el proceso de la figura heroica, tenemos pues que ya un Bolívar que trasciende la idea de los tiempos, y por eso la exposición inicia su nombre con Bolívar sin tiempo. Un Bolívar sin tiempo es un Bolívar que pertenece a los ambos mundos. En el caso de él, pues obviamente es su recorrido, sus recorridos, pero su recorrido final hacia la muerte en Santa Marta, y lo que sigue después es el reconocimiento del libertador como figura heroica por nosotros los colombianos. Bueno muchachos, este fue todo el recorrido aquí en la exposición de Héroes, acompañada por Rodrigo Trujillo. Rodrigo, para finalizar, cuéntenos los horarios, el costo de la entrada, y para finalizar, pues la invitación a todos los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Bueno, claro, están bienvenidos a que nos acompañen a esta exposición, que estará todo este año hasta diciembre, y el horario del museo es de martes a viernes de 9 a 5, y los sábados y domingos el museo abre de 10 a 4 de la tarde. Los domingos es entrada libre. El costo de entrada para los adultos es de 3 mil pesos, para los estudiantes con carnet 2 mil pesos, para los niños mil pesos, mayores de 60 años es entrada libre, y lo mismo para los niños menores de 5 años, entrada libre. Bueno, muchísimas gracias Rodrigo, y quédense en Super Pegaditos de Música Total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!